La huella vino hasta la Sociedad Rural para presentarte la 48ª Exposición Rural Tucumán 2013. Quedate del otro lado de la pantalla y mira todo lo que esta Expo 2013 tiene para vos. Primero muchas gracias a la huella por acompañarnos, para nosotros es un gusto tenerlos aquí, así que ya le agradezco a ustedes y les saludo a la audiencia. Un nuevo año con esta Expo que yo insisto es la ventana de Tucumán hacia el Noa y hacia el país. Gracias a esta Expo se puede mostrar lo que es la provincia, la actividad productiva, la actividad industrial, se puede mostrar la actividad comercial y se puede mostrar también la gente que se encuentra en Tucumán. Cualquiera que recorra la Expo, viendo la diversidad de público que nos acompaña, cada uno de los días que viene aquí se da cuenta del potencial que puede tener nuestra provincia. Acá en la Expo no solo son temas vinculados a la actividad agropecuaria, sino también tenemos el stand en la cual toda la gama de la investigación está mostrando su potencial que está desarrollando a través de los distintos institutos. Está la Universidad Nacional de Tucumán, que dicho sea de paso, está cumpliendo ya 100 años dentro de la provincia, de la cual salen muchos de los profesionales del Noa. Así que yo diría que es muy variado lo que pretendemos mostrarle a toda la gente que pasa por nuestra entidad. Esto está hecho también pensado en la gente que pueda venir con la familia a pasear y a disfrutar. Así que los esperamos a todos por aquí. Bueno, muchísimas gracias y muy amable y felicidades por una nueva inauguración de Expo. Muchísimas gracias a ustedes los de La Huella que nos acompañan en esta jornada. Muchas gracias. Estamos con el gerente de la Sociedad Rural, estamos con Guillermo Canteros. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes a nuestra exposición. Hoy es la apertura oficial de la exposición, digamos, en cuanto a la visita de autoridad, de corte de cinta. Ahora arrancamos a tres fines de semana continuados a pura exposición, con mucho contenido y muchas cosas para mostrar. Creo que la exposición tiene mucha presencia en todo lo que es redes sociales. Tenemos un salón de la ciencia y la tecnología que está presente, donde a través de las entidades que conforman el CONICET han armado un verdadero stand, donde muestran todo lo que hacen en pos del mejoramiento, no solo de la vida productiva, sino también del mejoramiento de la calidad de vida del tucumano. También tenemos una presencia muy fuerte de la actividad de ganadera, de animales de granja, el tambo, va a estar presente con el tambo didáctico todos los días de la exposición, los equinos, una gran cantidad de equinos. Bueno, los espectáculos, sin lugar a dudas, también van a ser un contenido muy relevante de la exposición. Tenemos mañana una peña, se llama Mi Tucumán Querido, está destinada a folcloristas tucumanos. Hoy hubo un concurso de talento, que mañana los ganadores del concurso van a participar en el acto central y también van a poder tocar mañana. Están los caballos de la raza peruana, el martes juega San Martín Atlético en la expo. El 7, ¿no? De 11, ¿no? Sí. Y tenemos la barra el día miércoles, el 12. Bueno, en fin, creo que la exposición va a ir presentando todo lo que se vino trabajando para poner a los tucumanos a visitarla, a encontrarse, a pasear por la exposición. Creo que está muy buena y, bueno, creo que eso se lo va a ver a medida que la gente vaya viniendo. Bueno, muchísimas gracias y felicidades por esta nueva apertura. Muchas gracias y gracias a la abuela por acompañar, como siempre. Un gran gusto estar con ustedes. Es siempre un placer venir a la expo porque es la vidriera de Tucumán en el país. Porque es la demostración del esfuerzo del empresario tucumano y la demostración del hombre del campo, del agroindustria, del comercio. Es siempre un placer estar compartiendo esta muestra anual, la más importante de Tucumán, la vidriera de Tucumán hacia la nación. Es un placer y, sobre todo, estar en este programa de La Güya. Muchas gracias. Muy contento acá acompañando a la gente de la sociedad rural, viendo esta gran cosa que tenemos los tucumanos, esta expo que nos enorgullece, hace 48 años que empezó, y viendo que está más linda que nunca. Así que, bueno, muy contento y acompañando siempre lo que podemos a toda esta gente que le pone el esfuerzo para que nuestra provincia siga siendo pionera en el norte con todos los emprendimientos que hacemos. Como todos los años, acompañando la apertura de la expo, que es una exposición que trascendió los límites de la provincia y donde se genera una confluencia, que es la lógica que después deberíamos utilizar durante todo el año, que es la confluencia del sector de la producción, de la federación económica, de la sociedad rural, del sector de la industria, del gobierno. Y ese ámbito de debate, de intercambio de ideas, me parece que es la deuda pendiente que tenemos para generar políticas públicas sustentables que trascienden una gestión de gobierno. Siempre la expo y la sociedad rural nos sorprenden. Me gustó mucho el stand de la Facultad de Medicina. Me pareció muy interesante, a la par del CONICEP, los chicos de enfermería explicando las nociones básicas sobre una buena nutrición, una buena alimentación. Y sin ningún lugar a dudas que uno cada año que viene se sorprende por la maquinaria agrícola, por el avance de la tecnología. Y porque hoy, por ejemplo, en la firma Audi nos damos con maquinaria que se están produciendo acá en Tucumán, ¿no? Y eso es muy importante. Viajando porque acabo de llegar a la provincia y acompaña en esta noche una noche especial para Tucumán porque se inaugura la 48ª Exposición de Tucumán. Exactamente. Estoy desde la mañana en Tucumán. He recorrido parte de la provincia, anduve en el Ingenio de la Trinidad, después en la Universidad en Concepción. Y ahora en la inauguración de esta exposición, que debo decir, para orgullo de ustedes, los tucumanos, es una extraordinaria exposición. He quedado maravillado, sorprendido. La capacidad de los stands de mostrar con mucha estética, de calidad, mostrar todo el potencial que tiene esta provincia. De todo lo que yo he visto en el país, después de la exposición rural de Palermo, esta sin lugar a dudas debe ser la exposición más importante, más linda, más bella. Y bueno, disfrútenla ustedes con mucho orgullo porque yo hoy la he disfrutado como mendocino, la he disfrutado mucho. Nosotros somos como parte, digamos, de acá y esperamos que venga mucha gente, que les guste, que vean todas las cosas nuevas que hay este año, desde los animales hasta, bueno, muchos stands. Y bueno, que la pasen bien. Un saludito para la huella. El CONICET y la estación experimental se hizo presente en esta apertura de la Expo 2013. Así es, estamos muy orgullosos y muy contentos de que nos hayan invitado a participar. Por primera vez, CONICET participa en la Expo Jural y bueno, el desafío es acercar la ciencia a la comunidad. Que la comunidad, la sociedad en general, sepa que la ciencia está al servicio de la sociedad para mejorar y aportar todas las soluciones que se pueda. Además, CONICET tiene un área de vinculación tecnológica, que apuesta a la innovación y al servicio en busca de soluciones al área socioproductiva. Bueno, la estación está participando fundamentalmente con sus laboratorios. Es decir, laboratorios que son, digamos, numerosos, tanto del área industrial como del área agronómica, laboratorios de semillas, de química, etc. que tanto tienen que ver con toda esta producción que se exporta y que hoy los alimentos, digamos, tienen que cumplir con normas de calidad. Y bueno, todo eso lo hacemos desde los laboratorios. Pero, digamos, bajamos un poco el nivel para que los chicos se entusiasmen entre las plantas, digamos, y los bichos, van aprendiendo, van queriendo algo a la ciencia. Entonces, algo muy importante para destacar que este año 2013, CONICET y la Estación Experimental tienen un stand interactivo para nuestros jóvenes. Así es. CONICET tiene actividades en las que participan los distintos institutos. CONICET en este momento tiene nueve institutos de investigación en Tucumán y tres en formación. Y en turnos de tres, cuatro días, cada uno de los institutos participa con actividades interactivas las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias sociales, lectoescritura, química, biotecnología, luz y visión, geología.